Todas ellas son emprendedoras, integrantes de una misma cooperativa compuesta solo por mujeres. Una unión que hace cinco años sorprendió a propios y extraños. En un principio éramos seis mujeres y era como seis mujeres juntas, montar una empresa, uff. Además las cooperativas, que todas tenemos el mismo nivel de decisión, se mueve por valores democráticos. Pero el tiempo ha demostrado que el emprendimiento y la consolidación de un negocio no entiende de género. Lo importante es eso, es creer en lo que tienes entre manos y tener un objetivo común, todas las socias que forman la empresa. El objetivo común de este grupo de pedagogas y psicólogas es este centro de terapia acuestre, que arrancaron siendo unas 20 añeras en la localidad sevillana de Dos Hermanas. Y lo que muchos veían como un obstáculo, su condición de mujer, ellas lo entendieron como una oportunidad. Yo creo que nos ha ayudado, creo que nos ha ayudado porque nos ha servido para ser quizás más visibles. Muchas mujeres nos ponen como ejemplos, se sienten identificadas. Porque afortunadamente la tasa de emprendimiento femenino ha aumentado más de un 4% en el último año. En 2011, 39 de cada 100 emprendedores españoles fueron mujeres, según datos del informe GEM. Cierto es que la participación masculina sigue siendo mayor, pero el camino ya está marcado por mujeres como ellas.